El Monterrey no estuvo ni cerca de la remontada luego de sufrir una goleada ante el Pachuca por 5 goles a 2 en la semifinal de ida de la apertura 2022 y otra de 1 a 0 ante su gente en el juego de vuelta. Al respecto, habló Víctor Manuel Bucetich, técnico de los Rayados. Con deuda con ellos, al final de cuentas el objetivo se pretendía era el campeonato, no cumplimos en ese objetivo a pesar de que se tuvo una buena campaña, pero no cumplimos el objetivo a lo mejor final y bueno como esa parte dentro de todo es un fracaso. Luego de calificar el proceso como un fracaso, pese a clasificarse a Liguilla en el segundo lugar de la tabla, Bucetich pidió tiempo para replantear aspectos de su proyecto y la evaluación de jugadores. Yo creo que hay que ver lo que se hizo durante todo el torneo, la evaluación de cada uno de los jugadores, se tiene que ser muy fría, platicar con la gente y dependiendo de circunstancias es qué es lo que se va a hacer. Entonces hay tiempo para eso, yo creo que no nos podemos alocar en tomar medidas precipitadas, así es que creo que hay que tener mucha cautela en todo esto. Para Imagen, Cristian Mendoza.